bueno buenas tardes de parte de todo el equipo de la biblioteca conmemorativa orton gracias a todas las personas que están acá presentes comunidad ica comunidad katie y a todas las personas que nos siguen en nuestra plataforma verdad de facebook y las personas que están acá en zoom muchas gracias por acompañarnos rápidamente para comentarles un poco de estas iniciativas y esta actividad forma parte de nuestro plan de inducciones en este programa se hizo con el objetivo de beneficiar el desarrollo de tanto la persona profesional en investigación docencia cooperación como de todas las personas o la comunidad usuaria de la biblioteca en todo lo que es conocimiento e implementación de herramientas recursos de información y otras actividades afines a la especialización de la biblioteca pero también externas a ella como actividades artísticas y demás también tenemos un plan de promoción entonces todo esto va en conjunto y esta actividad forma parte de el plan de inducciones sin más le doy la bienvenida al biólogo jefrín valladares él nos va a presentar este tema que bueno la presenta su presentación lleva como nombre ambiente y reciclaje una sinergia necesaria y comentarles que tendremos una sección de preguntas al final entonces el expositor va a dar toda su su presentación y al final tendremos la oportunidad de que le podamos hacer preguntas entonces jefrín muchas gracias por acompañarnos y deseo el espacio bueno muy buenas tardes a la comunidad y cada comunidad katia a todos los que nos que nos ven en cualquier parte de de esta zona del continente y fuera de él mi nombre es jefrín valladares yo soy biólogo actualmente soy estudiante de el centro de agua medio tropical de investigación y enseñanza en lo que es la maestría en gestión de bancas hidrográfica y que hoy gracias a la invitación de lo que es la biblioteca orton voy a poder mostrarles una charla amena de lo que es reciclaje y es una charla que nos nos va a traer a todos mucha mucha retrospectiva para que veamos el cambio y la sinergia necesaria que nosotros debemos de tener para con su ambiente y una de esas es el reciclaje entonces para para tener una sintaxis una comparación entre lo que es ambiente y reciclaje vamos a ver lo que son estas terminologías definidas básicamente por lo que es la real academia bueno que es ambiente ambiente es un conjunto de factores o elementos físicos biológicos y socioculturales así se define en su andar para nosotros biológicamente tratamos cuando hablamos de factores físicos hablamos de biotopos ok en este caso nos referimos a hidrósfera a geósfera y a la atmósfera a lo que comúnmente es agua suelo y aire entonces a eso nos referimos con la parte una parte del ambiente conocemos como biotopo el factor físico mientras que ese factor físico también tiene influencia entre un subsistema que se conoce como biotopos que son los elementos vivos en este caso plantas animales y hasta los microorganismos pero en un conjunto más holístico una una perspectiva más más generalista nosotros podemos identificar que dentro de un ambiente no sólo existen eso sino que también existe la parte sociocultural que nosotros nosotros somos los que ofrecemos esa parte a lo que es el ambiente mientras que también tenemos que definir qué es el reciclaje el reciclaje es el reprocesado de todos los materiales tanto los materiales que se producen en la naturaleza como desechos y los residuos sólidos que nosotros como humanidad como proceso antropogénico podemos producir en nuestro ambiente dato curioso dato curioso yo ustedes saben los dinosaurios existieron en la época mesozoica hace que 250 millones de años y que dominaron prácticamente mucho de lo que es la época triácita entonces ellos sufrieron una extinción cerca de la de la era mesozoica a inicios de ya del ceno sódico hace 65 millones de años ellos ya fueron el primer motivo de reciclaje o el primer tipo de reciclaje bueno uno de los primeros tipos de reciclaje de los cuales nosotros como humanidad hacemos uso tanto como gas natural y el petróleo un poco de historia bueno hace 500 años antes de cristo ya los griegos tenían establecido dentro de sus de sus leyes que debería de haber un recinto o un lugar específico donde pudiera haber la deposición de la basura a estos se les conocieron como los primeros botaderos de basura y cabe mencionar que ellos tenían una regla muy bueno dos reglas muy importantes dentro de esa dentro de esa reglamentación la primera que debería de estar cerca de fuera de una milla de distancia de la ciudad y segundo que no debería estar cerca de una fuente de agua ya hacia 1300 a 1030 años después de cristo se puede establecer que los japoneses reciclaban el papel de cáñamo a pesar de que ellos ese papel lo habían utilizado para hacer escritura luego de eso ellos que ya era desutilizado se enviaba hacia un lugar a que se hiciera un reprocesamiento de ese papel para poder utilizarlo nuevamente en su escritura si podemos hacemos una una retrospectiva el color del cañamo es algo blanco con poco café mientras que cuando lo reutilizaban ese papel quedaba de color gris lo que ellos hacían era que cambiaban la coloración de sus tintas para poder utilizarlas más que todo esto los hacían los monjes cerca de mil 776 en eeuu como sabemos cerca de esa fecha es lo que se proclama la independencia de eeuu muchos de los criollos del lugar y que tenían alta influencia sobre la sociedad y encomendaron a sus asesores que dijeran a la población que si ellos tenían metales que no estuvieran utilizando ya fuera su podía que no utilizaba cualquier instrumento de metal que no utilizarán que fueran entregados a ellos que ellos los iban a fundir para generar armas y así hacer la contrarresta a lo que es la el arribo de nuevas tropas inglesas luego seguimos hacia 1850 en inglaterra luego de los procesos de revolución industrial lo que se creó es que se producía mucha ceniza ok mucha ceniza proveniente del de las calderas se utilizaban para las máquinas que se habían reemplazado al ser humano para mejorar la industria entonces esas cenizas fueron utilizadas para la formación de ladrillos y otra parte eran llevadas hacia los campos aledaños a las ciudades para que fueran utilizadas a manera de fertilizantes y ya una de las primeras y una de las primeras fábricas como tal de reciclaje fue una fábrica de reciclaje en cada en chicago y en clíberland y dos sucursales en 1906 donde se hacía lo que es el reciclado de al mismo importante también mencionar cuál es el origen del logo de reciclado aunque ustedes no lo crean el logo de reciclado fue creado allá en la década de los 70 por Gary Anderson Gary Anderson fue una persona que trabajó mucho tiempo en esto de impulsar el reciclado Gary Anderson estaba en la Universidad de Michigan y él y su profesor un día así sentado charlando y hablando sobre el reciclaje como tal vieron un un patrón muy interesante que era un patrón cíclico a esto se le llama la banda de Moebius el Moebius como ustedes pueden observar en esta imagen como ustedes pueden observar en esta imagen es una cinta normal la cual pasa por una serie de dobleces y que esos dobleces indican un patrón y si ustedes se fijan ese mismo patrón circunciso que se da aquí es sobre un ciclo lo cual indica que el reciclaje debería de ser algo cíclico ya tenemos que de definir que el reciclaje no es de ahora sino desde hace mucho tiempo pero que como tal como la subir como tal nosotros como sociedad es algo que comenzó ya en la década de los 50 y que ha ido evolucionando poco a poco hasta lo que tenemos como hoy las grandes industrias recicladoras entonces es muy interesante ver cómo en realidad se llama o de dónde viene el principio del icono del reciclaje que es un principio matemático como se ve la banda de Moebius ahora bien tenemos que hablar presentar las bases de lo que es el reciclaje como tal en este caso tenemos que hablar de la evolución de un pensamiento ok en los últimos años hemos visto que se ha ocupado mucho de la tema de la temática ambiental y que es un tema central para gobiernos nacionales e internacionales entonces esto nace prácticamente con lo que es la cumbre de la cumbre científica de estocolmo allá en 1972 donde ellos hacen cosas importantes establecen los principios de la conservación ok hablan sobre las mejoras del medio ambiente en este caso solo hacen referencia al medio ambiente humano tal ok y la tercera hablan por primera vez de cambio climático ok hasta ese punto se había considerado no se consideraba tanto un efecto sobre el medio ambiente porque todo estaba en teorías que se venían conjuntando pero ya que se venían conjuntando eran dispersas todavía no se había unido ese conocimiento poderoso que tenemos ahora sobre las ciencias ambientales ambientales ok y por eso nació esta cumbre para conjuntar además algo muy interesante cuando luego de esta de esta reunión de estocolmo se genera un ente por las naciones unidas que es el programa de las naciones unidas para el medio ambiente nosotros como nosotros somos en este lado del mundo como penulto entonces con esta comisión científica de estocolmo nace lo que es ese programa luego pasan algunos años llega lo que es la cumbre de la tierra la cumbre de la tierra del río de janeiro y esta habla de los principios e ingresa un tema muy importante que vamos vamos a hacer una diferencia que es el desarrollo sostenible desarrollo sostenible habla de uno de los principios básicos que se toma en esa cumbre de río de janeiro de 1992 que habla sobre que el humano constituye el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible ok si no nos si nosotros no nos preocupamos por el desarrollo sostenible de nuestro entorno y medio ambiente eso no va a poder ser viable luego diez años después ocurre lo que es en 2002 la convención de la tierra igual pero esta vez en johanesburgo y en este caso cuando se habla en johanesburgo se habla de desarrollo sostenible se vuelve a hablar de cambio climático y se habla de algo muy importante de mantener los recursos para las generaciones presentes y futuras se está pensando en adelante en lo que viene en lo que nuestros hijos o los hijos o los hijos van a heredar de nosotros ok viene también lo que es entre lo que es la cumbre de río de janeiro la cumbre de johanesburgo se da también el protocolo de kioto sobre la reducción de grasa de invernadero todavía había resquizos de lo que es la guerra fría algunos países no participan que son grandes productores de eso pero de ahí viene lo que es la nueva cumbre de la tierra la que se conoce y la que se dio hace 10 años que es la cumbre de río 2012 o río 20 plus en la cual ya se abra algo muy interesante que es la economía verde y la economía circular y se toma o se retoma un hasta la década de los 90 se le consideraba un sinónimo que es la sustentabilidad la sustentabilidad de los ecosistemas ahora porque se habla de sustentabilidad en algunos a mí me pareció muy interesante hablar o ver las diferencias entre sustentabilidad y sostenibilidad entonces la sostenibilidad básicamente esto es algo que debemos de empezar a diferenciar sostenibilidad es cuando algo es sostenible pero porque es sostenible es sostenible por factores externos mientras que la sustentabilidad es algo que sostiene internamente por el mismo sistema en este caso si hablamos de sistemas naturales si un sistema natural es sostenible quiere decir que puede ser sostenible por el humano lo que generalmente pasa en las como decir recuperaciones de bosque para así decirlo en también recuperaciones de bosque de repario tenga que ver con la parte de agua y suelo mientras que la sustentabilidad es cuando ya ese ha sido sostenible sostenible ya vemos que el ecosistema puede ser sustentable el mismo ya no necesita que nosotros lo estemos cuidando él puede reflorecer y puede crecer entonces esa es la diferencia que en otros en otros en otros es muy interesante porque para la cumbre de la tierra de 1912 hay un doctor llamado burtland el cual hace alusión a que es sinónimo sostenible y sustentable pero él lo toma de las definiciones de derecho desde el aspecto del derecho ok entonces él hace que son muy similares y que por eso es sinónimo cuando sustentable es algo que se puede defender ok para los los entendidos en materia legal sustentar algo que se puede sostener o ejercer o defender mientras que sostenible es algo que usted sostiene ok entonces para que vean cómo ha ido evolucionando ya en 2015 ya en 2015 pero previo a eso de 2015 a lo que se da la convención de su vida para el medio ambiente él se tiene o se están tratando de instalar ciertos objetivos que cada uno de los gobiernos debe de atender para mejorar el desarrollo de la vida de sus habitantes a esos objetivos se le conoce como objetivos del desarrollo sostenible los cuales iniciaron allá en 2000 en 2015 pero que básicamente iniciaron su principio en el 2014 esos objetivos del desarrollo sostenible comenzaron con básicamente ocho objetivos del desarrollo sostenible hasta ahora tenemos 17 y que tienen que ver con el reciclaje los objetivos del desarrollo sostenible bueno así a grosso modo el primer objetivo del desarrollo sostenible el cual nos habla del fin de la pobreza la industria del reciclaje de la industria del reciclaje es casi el 14 por ciento de las economías a nivel mundial principalmente la industria del reciclaje de cartón la industria del reciclaje de plásticos ok por ejemplo con el objetivo del desarrollo 3 que habla de salud bienestar bueno salud bienestar más que todo si nosotros cuidamos nuestro medio ambiente ok obviamente tendremos muy buena salud con esto también hay un enfoque que ha surgido las últimas dos décadas en donde se investigan donde se investiga cuál es el impacto que puede tener el humano en la salud humana y en el medio ambiente y cómo esto pueden afectar la perspectiva humana ok entonces tiene que ver con el reciclaje tiene mucha influencia de reciclaje educación de calidad obviamente comienzan las primeras intrusiones sobre lo que es la educación ambiental y este tema de reciclaje las por aquellos tiempos de cuando yo era estudiante de mi secundaria que se hablaban de las 3 R que hasta el sol de hoy ha aumentado ya no son 3 R que tiene que ver con el reciclaje de reducir reclasificar y reciclar ahora hay muchas más más adelante vamos a observar también que tiene que ver con lo que son las energías asequibles y no contaminantes básicamente en este punto hay un hay un caso muy importante que yo he visto aquí en costa rica que son con las productoras de cemento que ellas compran compran plásticos para incineración entonces la pregunta es por qué compran plástico para vivir para su incineración el alto valor calórico que aporta el plástico para los hornos de cemento es muy es muy bueno ya que ellos pueden hacer que ese plástico tenga una combustión completa una combustión completa en plástico es cuando se da cuando este plástico no genera algún tipo de gas en otros lugares nosotros podemos observar si nosotros quemamos un plástico así ustedes van a empezar que comienza a desprender cierta cantidad de sustancias gaseosas en este caso son conocidas algunas como dioxinas y también como furanos los cuales son agentes que son agentes progresores de enfermedades en nuestro cuerpo principalmente de los cánceres luego podemos ver también que tenemos lo que es el objetivo 9 que tiene que ver con industria de innovación cuando hablamos de industria de innovación obviamente las tecnologías han ido evolucionando han ido desarrollando nueva forma de reciclaje a una de las industrias que se ha venido muy aprovechada por esta por esta nueva escuela del reciclaje son lo que son las casas de moda los cuales ahora producen prendas de vestir que tiene que ver con con el reciclaje de plásticos hay una que se llama es club que es muy conocida en europa y también yo conozco una una tienda de ropa colombiana la cual es artesanal de paso y que dicha persona utiliza fibras de plástico para poder realizar sus prendas igual la innovación ha llegado tanto que ahora se utiliza en las impresoras 3d botellas de plástico para realizar los las cintas que ellos necesitan para realizar las impresiones también esto tiene que ver con la eficiencia que en la eficiencia en los procesos de reciclaje y también en eficiencia y no usar cualquier tipo de residuo que pueda seguir aumentando la cantidad de residuos sólidos que podamos producir nosotros como sociedad también tenemos lo que es el objetivo número 12 que habla de la producción y el consumo responsable la meta es no consumir que no aumentar el consumo y esa es una de las metas no aumentar el consumo de dichos de dicho vaya de hecha bolsa costa rica tiene un plan muy interesante que me ha gustado a mí de que yo he unido y que me ha costado mucho escutarme porque mi país se usa bastante todavía bolsa de plástico pero se ha adoptado ciertas opciones en honduras por ejemplo de que si usted usa una bolsa de plástico y es grande usted la dobla la guarda y la vuelve a usar la misma bolsa en costa rica ya ya no hay bolsa de plástico sino lo que le dan es una sola bolsa para que usted haga su compra usted anda cargando su bolsa entonces es lo mismo sólo que la bolsa que nosotros usamos al final siempre la vamos a tener desechando porque nos va a durar 23 salidas mientras que la bolsa que nosotros compramos en el super nos puede durar más tiempo ok y luego tenemos también con lo que es acción por el clima las reducciones de gases de co2 que el consumo del consumismo vital con el mismo que es algo que afecta mucho a lo que tiene que ver mucho con con esto del reciclaje tanto la vida submarina como la vida terrestre se ve también afectada por por muchas veces cuando nosotros no hacemos bien nuestro reciclaje que más adelante vamos a tocar un tema sobre lo que es la isla de plástico y la vida como se ve afectada la vida marina la vida terrestre también principalmente con la contaminación de suelo y contaminación de agua hay una contaminación visual también y el 13 tiene que ver con las alianzas objetivas entre entre gobiernos obviamente si un gobierno decide reducir si un gobierno decide reducir créeme que será ejemplo para otro gobierno para que decida también reducir ok para reducir sus en sus desechos ahora bien cuáles son básicamente los objetivos que nosotros perseguimos o que la 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 humanidad persigue en esto del reciclaje bueno hay diversos yo yo tomé varios objetivos de distintos autores que me parecieron muy interesantes y que primero básicamente es evitar los olores desagradables después vemos lo que es la degradación del ambiente que eso es eso es lo que todo el mundo está buscando no a través de las transmisiones de enfermedades ustedes saben que en la vida que venimos en época lluviosa lo que es los vectores como ser los mosquitos son básicamente ellos en un poco de agua pueden lograr desarrollarse también lo que son a través de rata los residuos producen cualquier cantidad de enfermedades reducir la contaminación del suelo del agua y del aire también facilitar lo que es la labor de quienes de quienes recogen esos materiales y esto es esto es esto es educación básicamente porque si nosotros sabemos por eso yo les coloque aquí para que ustedes observaran cuál es el significado de cada uno de los de los colores que tiene que ver con los depósitos donde se desechan los residuos sólidos entonces veamos tenemos el amarillo exclusivamente para plásticos y latas en Europa estos depósitos en Europa estos depósitos muchas veces ya ya no existen algunos países ya no existen ahora porque no existe porque el gobierno ha instaurado principalmente en Alemania he visto documentales en Alemania en donde estos depósitos estos depósitos de plástico y de latas son una serie de máquinas en donde por el peso o el ingreso de cierta cantidad de material la máquina le genera una conversión a euros y le devuelve euros entonces básicamente esto es algo muy muy preciado si ustedes están en ese país o vamos a esos países el consumo de estos plásticos y estas latas las puede ingresar en ciertas máquinas y le va a devolver dinero igual hacen con las latas de vidrio con las latas de vidrio que es el reciclaje de color verde el papel y el cartón que es otro gran 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 industria del reciclaje se puede hacer en los botes de color azul en Centroamérica existe una empresa la cual deja que sus cajas o sus productos de cartón vengan en una caja y que dure la caja seis meses antes de ser reciclada y volver a generar otra vez la misma caja y esta es lo que se conoce como lo que es la marca de las papas Sabritas no recuerdo muy bien cuál es el nombre de la empresa como tal pero la marca Sabritas que hace eso vuelve a la caja tiene que durar seis meses con el producto entonces se van utilizando, se van utilizando, reutilizando cuando la caja ya está rota esta se regresa a la empresa y se vuelve a hacer una reutilización se va a hacer un reciclado y se vuelve a generar otra caja materiales peligrosos que esto generalmente lo vemos en laboratorios o en hospitales los residuos orgánicos altamente reciclables para hacer compostaje y donde podemos encontrar residuos varios también cabe mencionar que otro objetivo del reciclaje es un ambiente idóneo para la convivencia alguno de ustedes según uno de ustedes ha ido alguna vez a un botadeo a cielo abierto podrá ver y pararse y decir y sentirse internamente algo agobiado no es lo mismo como que usted vaya a un lugar donde esté limpio donde vea árboles son dos sistemas muy diferentes muy diferentes entonces este ambiente idóneo tiene que ver con eso con la convivencia interna y con la convivencia de las demás personas bien y las grandes preguntas las grandes preguntas que nos que nos hacemos por qué reciclamos básicamente primero la economía segundo salvaguardar el medio ambiente tercero reducir la contaminación y cuarto para hacer lo que es una mejor salud y básicamente en eso se centra lo que es el reciclaje y eso se centra lo que es el reciclaje ahora esa sinergia que debe haber de reciclaje con el medio ambiente es muy importante muy muy importante además de que tenemos que tener una educación una educación de no botar nuestros residuos hacia lo que es la calle de saber dónde y cómo colocar esos residuos en nuestro basurero ok de reutilizar cosas que nosotros podemos reparar y usar y no comprar otras para generar la para evitar generar la extracción de materias primas ok entonces eso nosotros debemos de pensarlo qué pasa cuando no tenemos esa sinergia con con el reciclado y el ambiente entonces veamos cuando no se hacen bien las cosas cuando hay un un quiebre hay un quiebre entre esas sinergias vean nosotros podemos desecharlo y lo podemos ver así en época seca vienen las lluvias y vean qué provocan esas lluvias inundaciones quién sale perjudicado el humano qué es esto esto es de ahí se vuelve una gestión de riesgo social por desastres naturales quién provocó ese desastre natural o quién ayudó a provocar ese desastre natural bueno aquí lo vemos nosotros mismos cuando no tenemos ese orden también la industria del papel ok la industria del papel es una de las industrias el 20% de lo que es la deforestación se debe a utilización de lo que es los bosques como fuente de producción para papel muchas veces se deforestan lugares donde hay ladera no siempre es el caso pero cuando se deforestan lugares donde hay ladera ¿qué es lo que pasa? se pasa un deslizamiento a veces no hay pérdidas humanas solo pérdidas materiales pero otras veces hay este tipo de pérdidas humanas algo muy interesante también es ver que cuando los residuos sólidos son llevados por por nuestros ríos ¿cuál será el fin de esos de esos residuos sólidos? esos residuos sólidos terminan en lo que es el océano terminan en el océano importante saber en el océano hay una mancha que se conoce como el continente de basura que ya tiene casi dos dos millones de kilómetros cuadrados muy interesante se encuentra en lo que es uno de los giros oceánicos uno de los giros oceánicos es por eso que no tiene movimiento sino que está estacionado en un solo lugar los giros oceánicos principalmente en el océano pacífico son algo extensos y algunas características que dice el centro el centro nacional de estudios atmosféricos de oceánicos de Estados Unidos para 2019 había calculado que había 1.8 billones de objetos 1.8 billones de objetos oigan bien de ese 1.8 billones de objetos solo 6% eran visibles estaban en la parte superficial el 94% son microplásticos los microplásticos es un proceso de degradación que tiene el plástico y que genera y que genera que el agua se ponga de coloración oscura que se ponga un poco turbia pero que también se bioacumula en lo que son la vida marina cuando están cerca de esas aguas y lo que hemos visto a lo largo de muchas publicaciones de Greenpeace National Geographic de The Discovery Channel que muchas veces las tortugas que son un principal ejemplo uno de los ejemplos que las tortugas confunden lo que son las bolsas de basura con medusas que son fuente de alimento entonces desde ese punto de vista ustedes pueden observar todo lo que nosotros podemos crear cuando no tenemos una sinergia con nuestro ambiente y la sensación de reciclar claro existiría una mancha eso es indudable existiría esta isla pero no sería de tanta de tan 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 más más manitú y cada año sigue creciendo vean aquí otro otro ejemplo de cómo nosotros cuando tenemos esa sinergia vean los botaderos de basura este es un botadero de basura clásico en en América en América no hay ninguna organización no hay ningún sentido de organización de los residuos que hay en tal bolsa nada vemos acá podemos ver bolsas de color verde no sé si en realidad son son vidrios por acá podemos ver bolsas de color negro son varios no podemos no podemos deducir que es lo que lo que hay hay cada una de las personas que hacen esa ardua labor por buscar plástico papel o objetos que se puedan reciclar metal cobre que muchas veces va en estos en estos botaderos y que van directamente qué pasa cuando tenemos qué pasa cuando tenemos algo que sí es sinérgico vean el trabajo bueno esta gente está encargada de hacer lo que es la separación de botellas vean los tipos de plástico que pueden que pueden obtener aquí ya un poco más tecnificado los tipos de plástico que llegan a un basurero y que lo van a clasificar y que lo van a poner en ciertos lugares y muchas veces estos son utilizados para una para la industria cuando son más significados para lo que es la industria de los textiles o la industria de la moda y otro para volver a generar otro tipo de envases plásticos que son que son muy 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 utilizados por ejemplo nosotros lastimosamente en Honduras donde tenemos todavía bueno ya no existe muy poca la cultura del envase retornable eso creo que se perdió hace que unos 15 15 a 20 años en nuestro país Costa Rica por el contrario si lo ha adoptado lo ha adoptado muy bien que sus refrescos deben de estar en envases retornables y que uno debe de mostrarlos en los supermercados para poder llevárselos que si no tienen que comprarlo otro ejemplo clásico es lo que es lo del papel muchos 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 hemos recibido en alguna parte de nuestra vida un regalo de esta forma donde podemos ver que el papel periódico es utilizado como envolporio y otra cosa muy importante que nos ha enseñado la academia en la actualidad es esto a dejar de usar lo que es papel el físico para utilizar un papel digital en nuestra computadora a poder tener esa información y poder utilizarla después a dejar de usar lo que es la parte de la impresión y toda esta parte física para pasar a esto que es que es la virtualidad con eso también se ahorra mucho y se recicla mucho papel entonces es también importante ver que cuando nosotros utilizamos bien y sabemos clasificar y sabemos cómo utilizar eso eso que nos provee los mismos desechos que nosotros producimos y que nos va a causar un beneficio podemos utilizar miren cada uno de los desechos orgánicos que producimos en nuestros hogares se pueden utilizar como compostaje ese compostaje a futuro producirá lo que es suelo ok un suelo orgánico el cual no servirá para hacer un replanteo ok no seguir acumulando esos residuos en un depósito en específico que después producen gases y que después producen malos olores y que también contaminan el ambiente entonces si nosotros lo sabemos utilizar obviamente en una sinergia con el ambiente vamos a poder beneficiarnos y algo que yo o que me ha gustado mucho en una clase que yo llevé es un término que se está utilizando que se conoce como geocosanamiento y es una manera de reciclar en nuestros hogares una manera específica de hacer un tipo de reciclaje de nuestros hogares hacer un algo muy 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 ecológico que es donde ustedes vean principalmente que tiene que ver con el agua y con la materia orgánica que nosotros producimos que hasta las aguas grises pasan a un proceso de sedimentación que pasan por un proceso de filtrado y este filtrado puede ser a través de carbono que puede ser a través de arena para que se produzca un tipo de agua y que esa agua pueda llegar a un tipo de jardinera y que esa agua pueda fertilizar la jardinera en específico y que también parte de la orina pase a un tanque de sedimentación pase con un filtrado y que llegue a esta jardinera y nos aporte nutrientes y que esa jardinera genere alimentos que nosotros luego vamos a consumir obviamente obviamente todo tiene sus medidas debe de pasar un proceso de observación patológica para evitar cualquier tipo de enfermedad y que haya procesos de bioacumulación en lo que nosotros vamos a consumir se puede hacer también con nuestras heces se puede hacer con postaje solo que este es un poco más más extenso llegan más procesos ok entonces el ecocinamiento es una manera de reciclaje que nosotros podemos implementar básicamente en nuestros en nuestros hogares en nuestros hogares y que está constituido a una economía circular y como les mencioné ya no son las tres R's ahora son cinco R's R's que trata de la reducir ok reducir y simplificar el consumo de todo que se compra o que se consume recuerden que vivimos en una sociedad consumista a veces compramos cosas innecesarias y que a la final eso tiene un impacto sobre el ambiente porque si nosotros seguimos comprando lo que es innecesario se va a seguir produciendo se va a seguir extrayendo materias primas esas materias primas van a iniciar a generar una serie de problemas y todo eso que hace falta en el ecosistema rechazar ok el mejor residuo es el que no se el que no se llega a producir ok y eso se trata de rechazar el mejor residuo es algo que no se llega a producir tenemos reparar muchas veces en nuestro en nuestros hogares hay muchas cosas que nosotros somos humanos con suficiente y vasta inteligencia para repararlo pero lo que hacemos es mejor comprarnos otro mejor comprarnos otro reutilizar ok reutilizar es algo que se vuelve a utilizar ok y reciclar ok y reciclar es aquel tipo de material que nosotros ya tenemos en nuestros hogares y que se puede utilizar para otra cosa algo muy interesante que he visto que se está utilizando mucho en Honduras es que las llantas con las llantas de carro ya viejas se están haciendo esculturas entonces entonces es una manera de reciclar se están haciendo esculturas las cuales son impulsadas por algún tipo de cooperación internacional y que han sido llevadas hacia otros países como exposiciones bueno de hecho en el lugar donde yo soy hay varios artesanos de esculturas que utilizan las llantas para ese tipo de artes además he viajado a otros lugares del país donde se utiliza las botellas de plástico como maceteras para hacer jardines colgantes o jardines verticales entonces si ustedes se fijan si nosotros tenemos una buena sinergia con nuestro ambiente y el reciclaje nuestra sociedad va a funcionar va a tratar de funcionar de la mejor manera bueno entonces eso ha sido básicamente lo que yo les quería platicar acerca de lo que es el reciclaje y esa sinergia necesaria que nosotros debemos de tener para evitar problemas en un futuro muchas gracias a Jefrín por tan importante información y ahora vamos a abrir un espacio de preguntas pueden dejarlas acá en el chat de Zoom o bien en el chat de Facebook ya sea o bien pueden abrir el micrófono y hacer su pregunta un espacio y hacer su pregunta y hacer su pregunta Bien. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Existe algún país centroamericano que tenga una estrategia nacional de gestión de residuos? Básicamente todos los países tienen estrategias nacionales sobre lo que es los residuos y que están embarcadas en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Costa Rica es el que cumple con la mayoría de ese papel. Básicamente está casi en el 60% de estas políticas. Le sigue Panamá. Allá estamos un poco atrás. Honduras y El Salvador. Todavía en Nicaragua no se tiene alguna información sobre esto, pero sí, la mayoría de los países tienen en su saber estas políticas. Es más, Guatemala en 2021 implementó que fuera necesario que en cada uno de sus ríos que tienen desembocadura sobre el Atlántico y el Pacífico, se les colocara un sistema de biobardas para la retención de estos sólidos. Y que fueran utilizados para los sólidos que se capturaran en esas biobardas, que son estructuras de retención, fueran capturados y utilizados para lo que es el reciclaje de plásticos y metales. Porque en algunos casos llegaban algún tipo de metales. En el caso de que hayan objetos que por dentro tenían metales como cobre, pedazos de computadoras o cosas así llegaban. Entonces eran detenidas por la biobarda. Entonces eran incluidas. Pero uno de los que tiene mayor avance en sus políticas de residuos sólidos y que trata de reducir eso es Costa Rica. Ok, Lourdes levantó la mano. Otra pregunta, Jeffrey. De acuerdo a su criterio personal, a pesar de, según lo que usted ha manifestado, que todos los países centroamericanos tienen su estrategia nacional de gestión de residuos, no la están cumpliendo ni al 80 por ciento. Aparte de la decisión política, ¿qué otro factor interfiere para el no cumplimiento de esas políticas? Creo que básicamente esto es algo que nos ha dejado la academia, la verdad. Básicamente la educación. Muchas veces nosotros también ponemos de nuestra parte para que no se cumplan esas estrategias. Y somos pocos, pocos los que impulsamos el que sí se puedan, pero estamos prácticamente solo mandando a contracorriente en un océano donde cada vez la ola es más grande y que muchas veces el impulso, aunque sea el mejor que tengamos, no se va a poder cumplir. Entonces, no solo son las políticas de Estado, sino la educación. La educación y que esto, siendo uno de los objetivos del desarrollo social, como el objetivo cuatro, siempre se ha planteado en sus metas internas como objetivo, ¿verdad? Y hay que tratar de tratar de vencer esa barrera, que la educación sea el eje, un eje transversal dentro del ambiente para poder desarrollar cada una de las políticas y llegar a maximizar cada uno de estos procesos. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, hay un tema muy interesante que me gustaría consultarle con respecto a las personas que tenemos mascotas. ¿Cómo se recomienda desechar las heces de los animalitos? Interesante pregunta, la verdad. Nunca me había costado pensar en eso, pero ¿Qué te diré? Si tú vas a un parque, puedes recogerla y en tu váter, en tu WC, en tu sanitario, depositarla. Que se vayan a un proceso de de esta parte de de aguas negras. ¿Cuál tiene un procesamiento? Sería lo más recomendable. También tenemos un comentario. Dice, reciclar es un acto de amor para la vida en general. En nuestra comunidad se recicla y se lleva a un lugar destinado para que pueda ser reutilizado y manejado por un grupo de familias con dificultades económicas. Básicamente, como como digo, es un proceso de amor propio. Si nosotros no comenzamos a adoptar ese tipo de de actitudes, de tener amor propio, amor propio por nosotros, este planeta, este planeta se va a a ir en una dirección que no nos va a gustar dentro de unos 20 años. Recordemos que los estos escenarios de cambio climático también muestran que todo lo que es lo que nos va a suceder son escenarios, son estadísticas, pero que la estadística es muy válida. Y sí, qué buena, qué buena actividad, qué buena actividad la que tienen ellos de hacer reciclaje y créanme que se siente muy satisfactorio de muchas veces de que usted lleva una bolsa, una bolsa con algo y la quiere tirar. No, sabe qué hace uno? Uno agarra su bolsita de plástico y la comienza a doblar. Y la hace un papelito, la hace un chonguito y se la mete en la bolsa. Se siente muy satisfactorio. En mi familia se hace eso. Creo que yo he visto muchas compañeras en mi campus que también hacen eso y que ahí caminan con su bolsita de plástico. No la voy a botar. No la voy a botar. Y que cuando la necesitamos o que la necesitan, ahí la sacan. Va. Aquí va. Entonces, sí, es muy buena, muy buena definición. Es un acto de amor propio. Bueno, parece que no hay más consultas. Tenemos comentario de Manuel. Gracias a Jefrín. Muy interesante su presentación y Marco. Gracias, Jefrín. Muy valioso su aporte. Agradecemos a Lourdes y a Jeffrey por las preguntas y a Ana Cristina, Manuel, Marco por sus comentarios. Gracias, Luis. Gracias a usted por su intervención, por todos los tips, toda la información que nos brindó. Y por aquí dice, sería interesante contar con su presentación. La presentación de PowerPoint. Ok. Creo que creo que ustedes la van a manejar. Sí, la grabación va a quedar en el canal de YouTube y también en Facebook por cualquier cosa. Entonces, Jefrín, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí estamos siempre a la orden. Un saludo a todos y hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.